Bienvenidos una vez más al canal oficial de Tenochal Spanish. El día de hoy vamos a enseñarte cómo puedes desbloquear cualquier dispositivo Android de una manera bastante sencilla. No importa si cuentas con una contraseña de pantalla alfanumérica, numérica, huella dactilar o simplemente el reconocimiento facial. El día de hoy utilizando el software de 4UKey vamos a ver cómo podemos eliminar estas contraseñas. Primero vamos a ir a nuestro ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS. Abriremos nuestro navegador favorito y vamos a ir a la página oficial de Tenochal. Por supuesto encontrarán el enlace directo en la descripción de este video. Una vez en la página oficial vamos a ir al menú y vamos a ir a la parte que dice desbloqueo. Buscamos esta parte que dice 4UKey desbloqueo de pantalla Android para poder descargar el correspondiente. Al explorar esta página van a poder visualizar todo lo que puede hacer el software. Puede eliminar el pin y el patrón de cualquier dispositivo Android además de que también es imprescindible para poder eliminar el bloqueo de la cuenta de Google. Vamos a identificar nuestro sistema operativo como les dije al principio del video puede ser sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS. En este caso estamos utilizando Windows 11 así que hacemos clic en la parte que dice descargar gratis. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador y una vez descargado hacemos clic en la parte que dice abrir archivo. Otorgamos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación. Marcamos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochart y damos clic en la parte que dice instalar. Luego de haberse completado la instalación vamos a ver este mensaje. Simplemente haremos clic en la parte que dice iniciar y esperaremos hasta que abra el software de 4UKey. Cuando estemos dentro del software tendremos dos opciones quitar el bloqueo de la cuenta de Google y quitar el bloqueo de pantalla que es la función que vamos a utilizar el día de hoy. Seleccionamos, aquí veremos dos opciones más, una que es perdiendo los datos y la otra sin perder datos. Es importante mencionar que la parte de quitar bloqueo de pantalla sin perder datos solamente funciona en los primeros modelos de los dispositivos Samsung. Así que si ese es su caso pueden utilizar esta función y claramente podrán eliminar el bloqueo de pantalla manteniendo la información. En este caso como estamos utilizando un Samsung Galaxy A20 es un dispositivo que no soporta esta función así que tendremos que perder los datos. Vamos a hacer clic en la parte que dice quitar bloqueo de pantalla y ahora tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable USB. Luego de haber conectado el dispositivo por acá veremos la marca. Si esta marca no corresponde al modelo que tenemos conectado vamos a hacer clic en esta opción. Aquí vamos a ver las marcas más populares como por ejemplo Samsung, Google, Huawei entre otras marcas más. Si no se encuentra la marca de su móvil conectado van a hacer clic en esta parte que dice otros dispositivos y así le dará el desbloqueo general. En este caso como estamos utilizando Samsung vamos a elegir esta marca y ahora si haremos clic en la parte que dice quitar ahora. Nos da la advertencia de que se van a borrar todos los datos. Lamentablemente esta es la única manera que tenemos para poder quitar este bloqueo de pantalla. Hacemos clic en la parte que dice sí y vamos a ver cómo empieza a cargar la información. Dice por acá que ya se está eliminando el bloqueo con éxito. Como pueden notar es algo bastante fácil. Nuestro dispositivo procede a reiniciarse. No tendremos que hacer más nada de manera rápida, de manera automática. Se comenzó a quitar el bloqueo. Vamos a esperar ahora hasta que nuestro dispositivo suba. Por lo pronto el software de For You Key nos dice que se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito. Acá el software de For You Key nos dice que después del reinicio tendremos que configurar nuestro dispositivo desde cero. Es decir, empezar a configurarlo como si fuera la primera vez que encendiéramos nuestro celular. Entonces en este caso ya podríamos salir del software de For You Key e ir a nuestro dispositivo Samsung y esperar hasta que estemos en la pantalla de inicio. Bien chicos, cuando haya transcurrido el tiempo vamos a ver que ya estamos en la pantalla de inicio. Aquí simplemente tocaría comenzar a configurar nuestro teléfono. Vamos a elegir el idioma, elegimos el país y si desean pueden agregar una red wifi. Luego de aplicar estas configuraciones vamos a ver que ya nos da la bienvenida al dispositivo. Nos dice que todo está listo y ya podemos empezar a utilizar nuestro Android con total normalidad. Si se fijan ya estamos en la pantalla de inicio. Podemos desconectar ya el cable USB. Ya no lo necesitamos porque el proceso está realizado. Si apagamos la pantalla de nuestro Android y la volvemos a encender, vamos a ver que con simplemente deslizar hacia arriba estaremos nuevamente en la pantalla de inicio sin necesidad de colocar ninguna contraseña. Si vamos a las configuraciones y a la parte de bloqueo de pantalla veremos que el tipo de bloqueo de pantalla está en deslizar, es decir que no contiene ningún código. Ya si desean pueden agregar uno nuevo, uno que si puedan recordar. Espero chicos que el video les haya gustado y que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que el link lo encontrarán directamente en la descripción para que con simplemente un clic puedan descargar el software de 4UKey. Esto es Tenolchar Spanish, nos vemos en una próxima entrega.